El reciclaje en Nicaragua se ha convertido en una ayuda económica de las familias, sin embargo es de mucha preocupación ya que estas personas no cuentan con equipos de protección para la prevención de enfermedades, dijo la especialista en dicho tema. Eso sí es una preocupación porque muchos de ellos no están con todos sus equipos necesarios ya que esto corre en peligro en el sentido de que si ellos manipulan jeringa, desechos peligrosos, puede ser también la contaminación de la manipulación de la misma, porque ahí vas a encontrar basura también en la calle, entonces eso puede causar aparte del coronavirus, puede causar otras enfermedades como la diarrea y si hay contacto de una jeringa contaminada con esto del SIDA, también están expuestos, lamentablemente están expuestos y no todos tienen sus equipos correspondientes. Creo que muchos de los que no cuentan con dichos equipos se deben a dos razones. Son dos razones que no tienen los equipos, que no tienen las herramientas y el equipo necesario de seguridad, te puedo decir que uno es por falta de conocimiento, muchos de ellos han emprendido y nadie les ha asesorado cómo es este tipo de trabajo y dos porque no tienen. Porque un ejemplo, una bota que tiene que usar la persona que trabaja en el reciclaje para que cualquier golpe en el pie o si le cae algo en el pie viene costando por lo menos 50 dólares una bota, un par de botas. Entonces, eso sin incluir el casco, los guantes, entonces tiene que incurre gasto y no una familia que está comenzando a emprender, lógicamente no va a priorizar estos equipos antes que el alimento de su familia. Entonces, es por falta de conocimiento y que no saben por la importancia que es tener el equipo y lo otro es porque no hay suficiente para comprar todo ese equipo. La verdad que es bastante caro y que sí es importante porque muchas empresas sí tienen que comprárselo y no los compran al personal en la cual eso sí hay que hacerle un llamado de que tienen que tener todos los equipos del personal que trabaje en una empresa de reciclaje porque esto tiene que ver con la higiene y seguridad. Noticias 12, Darlen Tellez.